Servimos nuestros tomates rellenos y... Así de fácil, rico y nutritivo, tenemos albóndigas de sangrecita en salsa verde. Aquí tengo 350 gramos de sangrecita. La sangrecita es una gran aliada contra la anemia, además de ser un alimento súper económico. En este tazón vamos a mezclarla con un huevo ligeramente batido. Y vamos a añadirle una taza de quinoa. Esto va a aportar gran cantidad de proteínas, vitaminas y minerales. Recuerda lavar muy bien la quinoa. Mezclamos y le añadimos una cucharada de perigil picado, sal, pimienta e integramos todo. Una vez que esté todo bien integrado, vamos a comenzar a darle la forma de albóndigas. Y luego vamos a llevarlas a la sartén, que ya está con aceite y caliente. Hay que asegurarnos de que estén bien doraditas. En esta sartén vamos a preparar la salsa verde. Doramos una cebolla picada en cuadros. Una cucharada de ajo molido. Una cucharada de ají panca licuado. Y un cuarto de taza de culantro licuado. E integramos todos los sabores. Y luego agregamos nuestras albóndigas previamente cocidas. Vamos a cocinar por unos minutos y pasamos a reservar. Tengo aquí dos tazas de arrocito con choclo, que serán el carbohidrato que acompañarán a nuestras albóndigas. Muy bien, ahora con nuestro carbohidrato y proteínas listos, vamos con los tomates rellenos. Aquí tengo cuatro tomates pelados. Vamos a cortarlos por la mitad a lo largo para retirarles todas las pepas y pulpa. En un tazón vamos a mezclar una beterraga sancochada cortada en cubos, dos zanahorias también cortadas en cubos pequeños, un cuarto de taza de alberjas sancochadas, media cucharada de aceite, una cucharada de vinagre blanco, sal, pimienta y empezamos a mezclar. Una vez que esté todo bien integrado, vamos a empezar a rellenar nuestros tomates. Ahora sí, estamos listos para servir. Recordemos la distribución de nuestro rico plato. En un cuarto del plato, nuestras albóndigas de sangrecita y quinoa, un superalimento contra la niña. En el otro cuarto del plato, nuestro arrocito con choclo, que nos proporcionará la energía que necesitamos. Y en la mitad del plato, nuestros tomates rellenos, ricos en vitaminas y minerales. Vamos a probar. Te aseguro que nadie se va a resistir a esta sangrecita. Tienes que hacerlo en casa. Ahora vamos con los saludos. Un saludo para Edith Espinosa, que nos dice, se ve delicioso, hoy lo hago, gracias y es fácil. Se está refiriendo a los palitos de bonito, la verdad que es una receta súper nutritiva y saludable. Así que esperamos que nos cuentes en los comentarios cómo te salió en casa. También un gran saludo para la señora Amparo, que nos dice, felicitaciones, una propuesta creativa y nutritiva. La probaré. Así es, es una nueva versión de ceviche, es muy nutritiva, así que los invitamos a todos a prepararlo en casa. Muy bien, nos vemos en la próxima receta. Cuídense mucho. Chao. 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 Chao.